Me vine pa'l norte Buscando un futuro Con una esperanza De llegar aquí Crucé entre pobrezas Mas no me arrepiento Me siento orgulloso Soy pobre y feliz Pasaron los años Y yo entre pobrezas A buscar la vida Salí por ahí Y en una frontera Conocí las gentes Que exponen su vida Por llegar aquí Y ya de este lado Me desengañé Lo que aquí se sufre Por falta de inglés Y con mi pobreza Mi más fiel amiga Trabajando duro Me daba entender Adiós Les agradezco Todo en esta vida Aunque fui muy pobre Nada me faltó De grandes amores Yo guardo recuerdos Recuerdos que llevo En el corazón Trabajé muy duro Ayudando a mis padres Pues son las costumbres Que el viejo me dio Y cuando las fiestas Del pueblo Llegaban Cantando y bailando Felicera Y ya de este lado Me desengañé Lo que aquí se sufre Por falta de inglés Y con mi pobreza Mi más fiel amiga Trabajando duro Me daba entender